En más información sobre el caso Odebrecht, documentos obtenidos por mexicanos contra la corrupción y la impunidad dan cuenta de millonarias transferencias en 2010 por parte de la constructora brasileña a una compañía fantasma ligada a un proyecto con el exgobernador Javier Duarte. La Fiscalía brasileña reveló que Odebrecht utilizó dos empresas offshore para pagar sobornos por $3.754.000 a Bundabus Company de México, una compañía fantasma constituida en 2008 en Poza Rica, Veracruz, que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles. ¿Y quién cree que estaba detrás de esta empresa? Acertó. El exgobernador Javier Duarte, detenido en Guatemala, acusado por diversos delitos. El dinero empezó a fluir al mes siguiente de que Duarte fue electo gobernador de Veracruz. Obviamente, utilizó prestanombres. Los presuntos accionistas eran un vendedor de seguros y un ex empleado de una gasolinera que residen en colonias populares de Poza Rica y Papantla. Su condición humilde contrasta con las transferencias millonarias que su empresa recibió de Odebrecht. Pese a su amplia variedad de servicios, no hay registros de actividad de la empresa. En la base de datos de la Secretaría de Economía, no se tiene ni siquiera la referencia de su domicilio. Es una empresa que solo existe en el papel, como tantas que se crearon en el sexenio de Duarte. El despacho contable García, Terán y Torres Asociados, el cual tiene su sede en Tampico, Tamaulipas, es el vínculo entre las empresas de papel, Odebrecht y el gobierno de Veracruz en tiempos de Javier Duarte. El mencionado despacho fue fundado en 1989 por José Luis Terán Álvarez, actual presidente de la Asamblea de Asociados del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Además, Álvarez es socio, fundador y director de TTG Asociados, una firma de abogados fiscalistas asentada en Tampico. Uno de sus expertos, Enrique Pacheco, ha fungido como representante legal de tres de las empresas fantasmas ligadas a Bundaburst Company, a la que la División de Sobornos de Odebrecht le transfirió fondos ocultos desde paraísos fiscales. Mega Noticias TBC, Eduardo Guzmán.